¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super mediano y a 4 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 75,200, 7,5,200. Con un récord de 2 peleas, una perdida y una empatada. Es oriundo de Libertad, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Ángel Posada. En el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza 75,800, 7,5,800. Con un récord de 3 peleas, 2 ganadas, una empatada, una ganada por knockout. De Moreno, provincia de Buenos Aires, Paso del Rey. Representando a Merlo, Gonzalo, Maríngolo. Primer round. Ayunta, el árbitro, les dice... Todo listo. Maríngolo, el más alto, el de pantalón negro. Cheche Posada, aquí con pantalón blanco y dogrado. Segundos, afuera. Primer round. A darse en el duelo del oeste, 4 rounds o menos. Posada, zurdo. Maríngolo. Con mejor alcance de brazos. Y de vestimenta negra. Bueno. Llaveando con la izquierda. Un buen cross. Buena derecha. Un buen pejado. Que llegó sobre la 100 de Posada. Un buen boleado. Con autoridad. El púgil que nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero representa a Paso del Rey, aquí cerquita. Posada. Posada en la espera. Tantando por piernas de boxearle lejos. Un maríngolo agresivo, pero con orden. Muy bueno. Un maríngolo, Marcelo, lo vimos en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cuando derrotó antes del límite al bonaerense Nazareno Silguero. Fue el 4 de febrero de 2023. Arrancó muy joven. Parejo. Con un puñado de peleas. Amater se metió en otra liga. Parejo. Allí hizo una pelea profesional en 2014 que no se contabiliza. Una buena mano. Luego, en el plano Amater de la FAB, metió título en la Liga Metropolitana en 2018. Cross de derecha. Y a finales de 2020 sí sacó la licencia en Castro Barro, 75. Excelente. Por eso le computamos tres combates, dos victorias y un empate. Y ese empate fue ante Santiago Fernández. Domina el combate. Viene allí maríngolo con la derecha. Otra vez profundizando con ese recto diestro. Posada ha tirado. Excelente. Diría que ningún golpe. Se mantuvo en la tensa espera. De pantalón blanco y dorado. Trabajó tranquilo maríngolo. Buena guardia. Permanentemente trata de lastimar con esa derecha. El último resultado de Posada es empate en cuatro asaltos ante el paraguayo Ariel Maidana. Excelente. En el club comunicaciones. Cuenta con una derrota y un empate. El de Merlo. Ancho la derecha. Otra vez maríngolo. Trajo su grupito de seguidores. Lo domina. El príncipe, el de pantalón negro, arrancó a boxear en el sedem número dos de caseros bajo las órdenes del querido chapulín Roberto Ruiz. Está viendo un buen combate. Un buen round. Aquel Ruiz que fuera campeón nacional de peso medio. El rival de Martillo Roltana, entre otros. Apunta y falla allí Maríngolo con el ascendente de derecha. Excelente. Alejandro Ledesma en el rincón de Maríngolo. Segundo round. La fresquísima noche de Pontevedra. Segundo round. Por aquí cerca entrenaba el ferro de Timoteo. Comenzó. Si lo habré venido a cubrir para la agencia Telam. Cuando mete cambio de golpes posada. En el primer arresto fuerte del púgil de Merlo en la pelea. Un buen boleado. Zurdo él. Le llegó con la derecha. Maríngolo trata de ganarle con el pie de pivote. Pero hay pisotones, hay zancadillas propias de un enfrentamiento entre un diestro y un zurdo. Pero la buena distancia que mantiene Maríngolo, cuanto menos hace más limpia la pelea de lo esperado. Muy bueno. Lo mandó a pelear Godoy a Posada. Apodado Cheche. Le buscó el cuerpo Maríngolo con la derecha. No tuvo profundidad de ese impacto. Parejo. Vuelve a apelar al boxeo de contra. Posada. Y ahí intentó el desborde. El púgil de paso del rey. Y lo consiguió con un cruzado de izquierda. Cross de derecha. Un knockout tiene. Cross de izquierda. Justamente lo mencionaba Charito. Maríngolo. Excelente. Lo que fue su última presentación. Genial. Aquella de San Lorenzo, Santa Fe. Una derecha de Posada y le metió la zurda recta. Derecha de Maríngolo. En contestación al primer acierto pleno. Muy bien. Del hombre de pantalón blanco. Ahí le tocó el cuerpo otra vez. Excelente. Lo mide con la izquierda. Lo deja lejos. Codo. De Posada se lo advierte. Buena guardia. Toca con la izquierda. El Merlense. La llave de derecha. Buen ramo. Excelente aperta. Para que termine la primera mitad del combate. Maríngolo y el ataque. Posada usando las piernas. Nunca estuvo en una situación de apremio. Uh, qué derecha Maríngolo. Lo mandó a la lona de manera espectacular a Posada. Está muy mal. Gancho de derecha. Perfecto. Terrible. Se paró de guapo. Posada. No está bien. Y el árbitro decreta el no va más. Un golpe tremendo de Gonzalo Hernán Maríngolo. Pone término a la pelea en el final del segundo round. Se paró Posada, pero no estaba bien. Y el que estuvo bien sí fue el árbitro. Ayunta en sacarlo de la pelea. Knockout técnico 2 para Gonzalo Maríngolo. Y retención del invicto. Charito. Antes de destacar la definición, un sobresaliente para el árbitro. Ayunta canalizó hasta la última décima de segundo para saber cómo estaba Posada. Y ahí vislumbró que no podía seguir. Ahora sí hablamos de la definición con un boxeo tenaz. Y con la practicidad para filtrar el cruzado de mano derecha Gonzalo Maríngolo. Ahora sí suma su tercera victoria en el campo rentado. El reconocimiento del público. Tiene pocos combates para esos 27 años que lleva en su documento. Pero miren qué definición. Inapelable. El cruz de derecha por parte de Maríngolo. Para terminar sumando su segunda victoria. Y también la segunda, Marcelo, antes del limón. Lo preparamos para el paso oficial de la pelea. Ganador por Knockout técnico. En el segundo asalto, Gonzalo Maríngolo. El príncipe sigue invicto. Se presentó en Pontevedra. Lució y noqueó. Noche redonda para Gonzalo Maríngolo. Que se queda con una de las fotos de esta velada. ¡Gracias! ¡Gracias!